buenas tardes desde el campo y además que estamos de reparación voy a ver si acabo el coche de raquete y acabo el vídeo que empecé porque empecé el vídeo cuando cuando desarmé fui a reposición repuesto lo han traído rápido de un día para otro han traído veis la rótula y la vieja y quitamos el otro día o lo llevé a repuesto ya me lo tiene como lo tengo hace mucho lo que pasa que no hemos puesto pelar las corderas porque llovía mientras venía esto luego han venido los esquiladores luego ya sabéis lo que no me seguí en los vídeos a tope no veis veis la nueva veis la abeja que la abeja lo que más ha visto que está estallada el guardapolvo veis este guardapolvo ya lo habéis visto yo rotillo pero yo no veo yo no veo holgura a la viera prácticamente hombre está esta nueva ahora porque en la isla le tiene esta nuevecita no he traído esta he traído esta y he traído también la de la dirección que me decían que había que cambiar las dos me decían que había que cambiar las dos una solo la del lado allá la de la derecha pero yo también yo traigo ya porque para lo que vale yo no sé si vale 14 o 15 euros he cambiado esta ya que lo tengo desarmado porque he tenido que desarmar para guardapolvos pues no meto la vieja por 15 euros ya que está todo desarmado meto la nueva y así no me toca desarmar porque si no es lo mismo al año que viene me toca desarmar otra vez he visto las dos rótulas nuevas porque como la veo yo que está ya no tan floja como aquella pero está tan está floja pues lo mismo año que viene te dicen que la cambie pues así ya ya que este año hemos aprovechado para desarmar pues lo cambiamos y no evitamos desarmarlo al año que viene veis está la de este lado que no más no me han dicho que la cambie pero si es que yo la veo prácticamente como aquella no así que poco la queda para esta que no está mala esta no está mala ahora mismo claro que no la han sacado orgullo luego el latiguillo que estaba reventado que estaba resumiendo todo veis que estaba todo pica por aquí pues ya demostrar yo vamos a liarle lo primero cambiar el latiguillo tengo aquí la banqueta veis que me he puesto una banqueta para trabajar aceptado como los vidinistas mira esto igual que lo quitamos esto bien fácil igual que lo quitamos voy a resumir un poquillo porque no sé lo que grabamos el otro día y será el vídeo más largo que la leche ya que a que no le guste la mecánica lo mismo le resulta le resulta un poco aburrido pero bueno el latiguillo le roscamos ahora que está entero aquí luego se le mete ahí le roscamos el récord ahora lo diseño veis mira este rosca aquí se le va dando vueltas aquí al latiguillo veis si no le roscamos de aquí no no podemos no apretamos ya se le aprieta el latiguillo bien apretado estoy pensando que empezar por el latiguillo pero podría empezar por la rótula pero como hay que desplazarlo para atrás bueno pues así lo dejo ahora esto hay que desplazarlo para atrás tener cuidado de que no se salga luego mucho en el palier y voy a meter la rótula esto es esto como lo desmontamos el otro día va metido en él lo ha metido aquí no sé si lo veis va metido aquí que lo mismo tengo que limar algo porque tiene una rebaba de unos golpazos aquí entra muy duro ahora voy a ver si lo meto y lo aprieta con los tres tornillos que además los tornillos vienen nuevos para no poner los viejos y lo vamos montando así que al lío voy a quitarme la banqueta que ha quitado mejor el suelo porque tengo un poco el coche aquí no se levanta como en el elevador mira como está un poco complicado es fácil siempre hay que buscarse la vida le tenemos que colocar más o menos el resto para que entre luego bien como el brazo tiene goma pues le bajáis para abajo y ya le podemos pegar con el martillo de nylon para adentro pegamos aquí lo fuerte de la rótula y ya está para poner los tres tornillos vaya martillo de nylon que tengo que el otro lo tenía partido y me he comprado este nuevo tiene nylon por un lado y goma por otro apretando estos tornillos y está la rótula nueva a cambiar ahora hay que meterla en su pivote hay que meterla en el pivote veis este plástico este plástico de protección que trae siempre me gusta dejarla ahí por si da un golpe a la goma o algo hasta que le vayamos a meter en su sitio así que nada voy a ver si lo meto veis esto movemos hasta entrar en su sitio veis perfecto solo me queda meter el tornillo ese si le voy a poner nuevo ya habéis visto que entretenido esto de la mecánica ese si le traído nuevo le traigo nuevo porque el suyo estaba muy deformado veis este si le cambio en este caso si le cambio veis como está el suyo hay un detallero aquí el otro día cuando quité la rosca yo vi yo ya que esto salía mucha con muchas esto y esto no sé cómo esto ha sido a un montaje a lo mejor que se ha metido forzado algo porque si no no me lo explico cómo se puede mira le trae uno de 19 de acero un poquillo duro con la misma rosca que tiene más o menos y la llave anti floja le he comprado en repuesto y ya está se la ha dado el chico este le ponemos a lo viejo y este es la y está el nuevo pero no sé si traía tuerca no si no yo siempre monto con tuerca si no traía tuerca porque no la tiene tampoco así que nada veis montamos he tenido un problema aquí para meter el tornillo nuevo por eso por eso el viejo estaba deformado mejor he tenido que apretar con el gato el brazo para arriba para que acabara de entrar no sé por qué entra tan forzado pero bueno ha entrado bien al final y apretando su tornillo lo hemos solucionado y estamos aquí apretando este tornillo le tengo que poner con una llave para atrás bueno pues al final me metió el tornillo nuevo porque es que hay en el papel ponía que la que la holgura de la de la rótula o el pivote y es que según veo yo este tornillo está todo pasado mirad veis como está por esta cara lo mismo era el tornillo se ha metido nuevo y se ha apretado en condiciones y creo que no hay problemas eso ha quedado todo ahí no veis no se lo puede sacar a mi veis el tornillo nuevo después también he metido ahí dos arandelas de apriete es que esto alguna vez se ha quedado gripado porque tiene unos golpazos por aquí yo no me acuerdo cuando sea algún guardapolvo de esto que se ha cambiado no recuerdo ya son tantos años que ya no recuerdo todo lo que se le ha hecho al coche pero vamos que eso ya no se lo he hecho yo eso si lo he hecho si lo porque antes cuando estaba en la construcción no tenía yo tiempo de enredarme a estas cosas esto lo hago ahora a que pero hace ya años que se cambió eso si se cambió alguna vez esto no recuerdo ya haberlo cambiado pero vamos que eso tiene pinta de haber estado pero bien bien entallado y bueno pues ahora ya he montado eso ahora ya veis esto tiene la cajina aquí como el otro día el esto metes el récord en la clavija y le rosca su récord aquí y ya está y pulgar el freno del coche ya os digo que eso también es curioso el récord metálico que viene del circuito del coche al récord nuevo el récord de goma es para que gire ¿no? veis, entendéis que viene todo rígido pero luego ya aquí llega y tiene un récord para que pues le llevamos esto a su sitio le ponemos igual que estaba el otro día veis tiene otro sistema aquí para lo mejor va con otro clic pero bueno le metemos bien en su clic le doblamos la pletina para abajo y ya está veis, queda ahí sujeto siempre le dais que tenga el giro que no quede condenado por ningún lado con este tope del giro ahora lo comprobamos ahí está la vela que viene de la barra de 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 suspensión bueno pues ya está cuando vemos que está ahí más o menos en su sitio ya me ha doblado esa chapa y ya no se sale ya queda en su sitio ahí veis, ya está cambiado, ya está sustituido el latiguillo que estaba por aquí que estaba ya topicado que salía el el disco de freno si vemos que que tiene mucho mucho aceite de tocarle para aquí pues le limpiamos un poco con gasolina pero vamos que está bastante limpio porque como aceite tampoco hemos andado es más líquido de freno y eso se limpia bien y ya está las pastillas las tiene estupendas así que nada otra cosa cambia ahora metemos la rótula de la dirección veis la rótula de la dirección nueva que aquí es donde tenemos que tener cuidado la medida que metimos el otro día ponemos un pelín de grasa el plástico luego sabéis que es lo último para que no dan ningún golpe de la goma ya cuando lo vaya a meter quito el plástico el protector que tal importante es mirar la nota y tengo 73 que luego me decís que luego me decís cuenta la rosca como para contar la rosca va a ser lo mismo me hace una gracia decir en los comentarios hay que contar, cuenta la rosca y es más fácil, como va a ser más fácil contar la rosca que mirar aquí un 7 y un 3 veis, tú mides aquí 73 le pones 73 milímetros veis, le pones así en su sitio donde estaba ya sabemos que del coaxial hasta aquí un poco puede variar la rosca antes de nada tenemos que probar si si a ver si el cono no sea el mismo bueno le ponemos 73 que apuntamos el otro día de aquí la distancia de aquí hasta aquí y ahora le roscamos veis, porque para apuntar la rosca bien habría que marcar habría que marcar aquí y aquí empezar una dos, así hasta las roscas que hubiéramos sacado bueno pues como tenía 73 milímetros pues 73 milímetros le damos para que el paralelo se mantenga igual que estaba claro antes que si tengo que contar la vuelta ya me he confundido que maravilla la grasa eh es maravilloso lo que hace en los cacharros, mira la grasa como entra bueno pues este le roscamos hasta dentro yo creo que se me ha movido la tuerca si se me ha movido si pero para eso está el calibre se mide otra vez veis ahí le roscamos hasta dentro le va a su 73 ahí están los 73 clavados ahora luego, ahora ya le pongo ahora está floja la tuerca pero ya estaba en su 73 ahora ya le pongo le aprieto aquí y le mido que quede a la misma medida que estaba y poco puede variar la ropa luego ya comprobaré pero una vez que está metido damos un pelín de grasa ponemos la tuerca y ya colocamos un sitio para que no se se toque mucho el guardapolvo apretamos para arriba Si nos da vuelta la rótula Si está dando vuelta Lo hacemos como el otro día Le apretamos un poco aquí Apretamos un poco el cono Y le da vuelta y no da para apretarle Y hace mucha fuerza para no hacer nada ¿Veis como sube? Ya queda apretado el cono Hacemos un poco de presión Y ya queda apretado el cono ¿Veis como ya está entrando? ¿Veis que se nota aquí que va ya saliendo el espárrago para arriba? Bueno pues ya tiene el guardapolo de la cremallera nuevo La rótula de la dirección nueva Y la rótula de la suspensión izquierda nueva Y el latiguillo que no lo había visto el de la ITV Pero ya lo hemos cambiado también Esto queda nuevo El coche de Raquel nuevo Le tenemos que quedar Pues nada Ya nos queda Sangrar el El circuito del freno Que esto es fácil Tiene aquí un tornillo de pulga La aflojamos Veréis Ahora os enseño esto también Que esto es curioso Cuando apretemos Ahí La contratueca del paralelo Con el coaxial Pues Me comprobamos Tiene que estar a 73 ¿Veis? 73 Es más 74 que 73 O sea que quiere decir Que le voy a meter un poquillo más Lo aflojamos Tenemos que dejar Si está al par Al menos no estamos finos ya al par de lo de tanto tiempo No sé Pero Pero nosotros le vamos a dar igual que esta Le damos un poquitín más para acá Y apretamos otra vez La tuerca Hasta que tenga su 73 Como tenía cuando empezamos Ahí está Clavado ¿Lo veis? Bueno Para ahí la tenemos igual Le doy otra plazancete Pues ya está A ver Para pulgar el líquido de freno Quitamos el tapón que tiene La válvula de pulga La aflojamos un pelín Yo la aflojo un pelín Y luego siempre pongo un macarrón Si queréis Si queréis guardar el líquido Si queréis guardar el líquido Le podéis guardar ¿Veis? Le dejáis que vaya saliendo el aire Primero el solo Por su peso Vais saliendo el aire Que le vais llevando No lo veis que me sale el aire Ahora si queremos grabarlo Necesitamos dos Porque uno bombea Y otro Mira ya está Ahora apriendo Apriendo un poco Le dejo casi que apretado Y ahora nos vamos a buscar Un ayudante Que estará para ir Raquel A ver si viene Y se sube en el coche Pisa el freno Y cuando esté el pedal hasta abajo Apretamos Y ya queda pulgado ¡Raquel! Mirad Para pulgar Una vez que ya está Alguien montando el pedal del freno Le dice ¡Bombea Raquel! ¿Veis como sale el aire? ¡Bombea más! ¿Veis como sale el aire? ¡Bombea! Tiene que salir todo el aire Espera, espera Hombre, importante Que se me ha olvidado Hay que ver el nivel Que nunca nos coja aire por arriba ¡Ábreme el capo Raquel! No ha cogido aire en este caso Porque está muy lleno ¿Veis? Pero bueno Ya le podemos ir echando un poco Venga, bombea Raquel Ya le he pisado Cuando ya veis que no sale aire Que bombea Y prácticamente no sale aire Ahora ya le apretamos Con el pedal siempre hasta abajo Le apretamos Y ahora le apretamos Hasta abajo Raquel Apretamos Y ya está Le ponemos su tapón Siempre con mucho cuidado Con el líquido Le ponemos su tapón Porque si no Se os ida mucho ¿Ya está? Suelta Y pisa a ver si tiene pedal Sí Sí tiene pedal, ¿no? Bueno, pues una vez que está El disco no está engrasado Ni nada Así que así vale Está un poquito inoxidado Porque el otro día Como ha llovido Pero eso no pasa Se limpia bien Ya tiene el guardapolvo nuevo La rótula de dirección nueva Y la rótula de suspensión También nueva Y el latiguillo nuevo Así que nada Ahorgura no se ve para aquí En ningún lado Esto está todo comprobado Pues nada Vamos a poner la rueda Bien empujada el freno Lo conseguimos Luego siempre le probamos Antes de esto Así que nada Como ha abierto esto Lo voy a tapar Luego ya le pongo a su nivel Porque seguro que ha bajado Ponemos la rueda Y estamos casi que listos Para irnos corriendo A pasar ITV Bueno pues el coche de raquete ¿Ya está listo para pasar a la ITV? Al final hay cosas que yo no comprendo Porque mirad Esta rótula es la que me han dicho que cambiara Yo no la encuentro holgura por ningún sitio Desde luego El guardapolvo está intacto Está nuevecito Esta la he cambiado yo porque he querido ¿Veis? Esta la he cambiado yo porque ya que lo tengo abierto Para lo que vaya en la biela No me la voy a ahogar Cada año que viene me hagan lo mismo Porque está igual que esa Esta está un poquito más floja Pero si es que holgura no tiene Yo que sé Para un coche a lo menos de competición Al final hay cosas que yo no las entiendo En esto de la ITV Porque yo que sé No sé Es que yo he cambiado Las furgonetas por ejemplo Cuando dice Tiene que cambiar esta rótula Que está muy mala Pues quita una rótula Y coño Claro que está mala Lo entiendes Que ya hace plip 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 Y suena Pero esta no suena en ningún momento Ni el coche hacía cosas extrañas Porque la furgoneta cuando andan por camino Y vemos ya que está mala Sabemos que está mala Los que entendemos Y vamos siempre con la furgoneta Dicen Coño que esto hay que arreglar ya aquí Y esta rótula igual Que tiene holgura Pues yo que sé Dirán ellos que tiene holgura Pero 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 gastar dinero Yo creo que es casi cada tonto esto Vamos Dinero 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 Como 60 euros Nos ha costado reparar el coche Y he cambiado el latiguillo El guardapolvo Y la lámpara de trasera Que no funcionaba Porque yo la toqué aquí Y funcionaba Pero no sé que estaba fundirse Y allí Dejó de La antiniebla trasera No iba Ahí no hay más cáscara Ahí Si no ha luces No luce Eso está claro Se le ha cambiado la bombilla Y se ha cambiado rótula Pero Vosotros fijaros Todo lo que hemos cambiado Yo creo que Tampoco hacía tanta falta Este coche cambiarse Pero bueno La ITV son ellos Los que saben son ellos Y ya está Yo He echado un rato Vosotros entretenido Ahora veis como se cambia la rótula Ahí sentadito Y ya está Y ya está Y ya está Y yo aquí cambiando la rótula Pero bueno Tampoco me ha costado tanto Lo que pasa es que el tiempo No Porque Empecé el otro día Cambia aquella Luego repuesto No tenía Aquella la tenían Pero solo tenían una Pues me la traje Y cambié aquel lado Y luego dejé el coche levantado Quité el otro Como esta No sabían exactamente Que hay dos medidas de estos Pues me llevé la vieja Luego ya han pedido Me lo han traído todo Y perfecto Perfecto Está todo Todo correcto Hemos puesto el tornillo nuevo Que se le veíamos muy mal Y ya está Ahora probad el coche Dale otro limpión otra vez Que está aquí toda la semana Y pasarnos Mañana vamos a pasar la ITV Y ya está A ver que Ya os contaré que pasa No creo que pase nada Porque se ha revisado todo Lo que había mal Que han dicho ellos que estaba mal Y otras cosas que he visto yo mal También la he cambiado No creo que tenga muchos problemas Este coche de aquel país A Rusia Y volver Bueno a Rusia no Que están todavía en guerra Y hay que irnos a otro lado Más seguro Así que nada Venga Sed felices Por lo menos intentadlo Y aquí os dejo No os he enseñado Si ya os lo he enseñado a veces Daniel os ha enseñado La sombrilla Cuando calenta Empezamos en el invierno Y hemos acabado en el verano Así que hemos tenido que tirar de sombrilla Que aquí nos pegaba el sol Cuando hemos empezado Pero bueno Voy a probar el coche Y le voy a pegar un limpión Que mañana aquí ya la tengo otra vez Hasta luego